¡Hola amigos! Bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos un dragón soplador. Necesitamos un círculo de cartulina, un popote flexible, bolitas de unicel, silicón y tijeras. Vamos a realizar un corte en nuestro círculo hasta llegar a la parte del medio y lo vamos a doblar de manera que quede como un cono y procedemos a pegar. Vamos a cortar la punta de nuestro cono a manera que podamos introducir nuestro popote y sellamos con silicón y decoramos. Nuestro dragón soplador está listo. Tendremos horas de diversión. ¡Hasta la próxima!